Mi tradición paraguaya favorita es el dulce idioma guaraní, una lengua maravillosa y única. El mejor regalo que recibí y recibo todos los días es el amor, la comprensión y por sobre todo el apoyo constante de mis seres queridos, que gracias a ellos hoy estoy aquí con mucho orgullo representando a mi querido San Cosmi Damián. San Cosmi Damián, caracterizado por sus hermosos paisajes y lugares turísticos, las dunas, las traducciones jesuíticas y el centro de interpretación astronómico Buenaventura Suárez, además de la amabilidad y la humildad de las personas que hacen que San Cosmi Damián sea un lugar muy visitado por los extranjeros. San Cosmi Damián